Buen día, miren el problema comienza aquí, tenemos fuga Ya sabemos cuál es el problema, este tubo, este nada más es soporte, este es el principal pero está tirando el agua Las uniones, cemento de baja calidad, una mala instalación Para corregir aquello necesitamos comenzar de donde viene el agua Más bien a dónde va, ahí lo que vamos a hacer es donde está ese cople de reparación Bueno les voy a ir dando los materiales que ocupamos para esta nueva reparación Voy a hacer el presupuesto en tres materiales, CPBC, EPR, cobre y uno combinado Entonces para todos es lo mismo, nada más hay que cambiar Nada más donde sí debe ser nada más cople de reparaciones en CPBC Ya ahí adelante le vamos a poner un adaptador macho de tres cuartos Y ya con ese adaptador macho de tres cuartos podemos poner el material que queramos Galvanizado, PPR, CPBC, PBC, el que sean, el que ustedes quieran Pero recuerden, solamente así podemos hacer la adaptación de CPBC al material que guste Recuerden, ahí va la lista Vamos a comprar cople de reparación de tres cuartos Después es un adaptador macho de tres cuartos de preferencia de inserto metálico Después sigue una T, tres cuartos Después sigue una reducción de tres cuartos a media Un codo de T media Y aquí otro cople de reparación de media Hasta ahí vamos Yo calculo aproximadamente dos tramos de tubo En este caso de tres metros cada uno Entonces van a ser seis metros A ver, es uno, dos, tres, cuatro, sí Dos tubos de... no traigo metro, así que estoy calculando yo Dos tubos de material, seis metros Después un codo de tres cuartos Aquí una llave de... yo pondré una válvula de esfera Tres cuartos Adaptador hembra de tres cuartos Un... una T de tres cuartos Y nada más Eso es lo que vamos a ocupar